buenos días buenos días a todos hoy vamos a ver cuáles son las características principales de la plataforma digital de toga united aquí estamos en la página de inicio de tgu tenemos una pizarra con una cuanta sugerencia de tgu y el aspecto fundamental es que aquí vamos a encontrar los proyectos que hemos desarrollado que estamos desarrollando o que estamos siguiendo y si hay alguna tarea pendiente pero el aspecto básico e importante de te que es que entre que van a tener dos menús un menú vertical izquierdo aquí en azul marino que ese es el menú de la comunidad y un menú personal que es aquí al lado de la foto entonces vamos a darle clic en la foto y vamos a ver que se abre nuestro menú aquí vamos a tener las actividades las menciones que hemos recibido los mensajes favoritos los amigos los grupos nuestro perfil podemos editar el perfil los avisos los mensajes el calendario personal los amigos que estamos siguiendo los grupos que estamos en lo que estamos participando los ajustes de configuración y el botón de cerrar sesiones ahora vamos a entrar en nuestro perfil cuando entramos en nuestro perfil lo primero que tenemos que hacer obviamente es configurarlo y cómo lo configuramos la primera cosa que vamos a hacer es cambiar la foto del perfil y cambiar la imagen de portada eso lo hacemos lo hacemos haciendo clic en esta en cambiar la foto de perfil y obviamente haciendo clic en cambiar la imagen de portada ok y cómo vamos a editar nuestro perfil las informaciones lo único que tenemos que hacer era que en editar y se nos abren dos campos dos pestañas se visualizan dos pestañas una en la pestaña base y otra y la pestaña social en la pestaña base vamos a poder indicar todo lo que son nuestros 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 datos nuestro correo electrónico que ese viene si por defecto por referente a al correo que hemos indicado al momento de registro fecha de nacimiento teléfono teléfono de la oficina todos esos sectores que todos esos campos que tenemos que sí que tenemos aquí puede ser configurado como público o como privado para cambiar la configuración lo único que tenemos que hacer de ir aquí por ejemplo sector de actividad cambiar y se abre una serie de opciones quien tiene permitido ver eso campo todos solo yo todos los miembros mis amigos en el momento que vamos a cambiar esto vamos a cambiar obviamente la la configuración en este campo podemos indicar la profesión podemos indicar nuestro sector de actividad podemos indicar cosas muy importantes si estamos interesados en conocer nuevas oportunidades sí o no cuáles son los campos en lo que yo soy interesado y también tenemos un campo de biografía y de información adicional una vez que hemos modificado cualquier campo o hemos configurado por primera vez nuestro perfil la única cosa que tenemos que hacer es dar clic en guardar cambio de acuerdo ahora tenemos la segunda pestaña que la pestaña social porque que es muy importante ya que nos da la posibilidad de poder publicar y mostrar a los demás miembros de tq lo que es nuestra página web y lo que son los enlaces a de nuestras redes sociales linkedin facebook instagram twitter youtube etcétera y cuando en cuanto hayan configurado esos enlaces de las redes sociales se van a publicar aquí yo se le paso el ratón el cursor sobre sobre la red social y ves que se ponen en naranja y si hago clic en en cualquiera de ellos obviamente me lleva a la red social correspondiente de acuerdo entonces se configura muy sencillamente el perfil personal vamos a cambiar la foto vamos a cambiar la imagen de portada en este menú como vemos que estamos en el perfil tenemos un menú nuestro aquí vamos a tener un calendario tenemos la posibilidad de utilizar este calendario obviamente como nuestro calendario personal donde agregar tarea agregar cosas que queremos recordar para para utilizarlo como como un calendario propio imagino que cada uno de nosotros trabaja con una agenda electrónica esta es otra opción para tener todo a mano tenemos una pestaña de avisos la pestaña de avisos en la pestaña donde nos obviamente la plataforma de que uno se avisa si alguien se ha puesto en contacto con nosotros si hemos recibido alguna sugerencia de amistad si hemos recibido alguna sugerencia de pertene para pertenecer a algún grupo etcétera todo viene reflejado en esta pestaña de aviso y en la campanita también la campanita de notificaciones cuando encontramos la campanita en rojo quiere decir que hemos recibido alguna notificación que podemos ir obviamente a mirar la pestaña de amigos muy importante para saber la persona que estamos siguiendo para poder contactar fácilmente con ello y los grupos en que nosotros estamos activos aquí van a aparecer en este caso son 27 los grupos que yo sigo ok y puedo decidir una vez entrado en esa pestaña si continuar perteneciendo al grupo si quiero abandonar el grupo etcétera también tenemos el la pestaña de los foros en los foros que yo estoy siguiendo todos los foros de cualquier grupo ok aquí no vamos en el específico luego tenemos una galería de multimedia donde poder subir fotos poder subir presentaciones poder subir documentos eso lo vamos a utilizar obviamente estamos hablando de una plataforma de trabajo es una plataforma digital de trabajo no vamos a publicar la foto de de la paella que nos hemos comido ayer ok vamos a tener a mano nuestra nuestro material de trabajo y en la pestaña de ajuste tenemos la pestaña para poder obviamente modificar ajuste referente a correo electrónico contraseña correo que quiero recibir restricciones etcétera así que hemos visto muy rápidamente la pestaña del menú personal vamos ahora a ver las pestañas del menú de comunidades ok entonces la primera cosa que hay que ver es la pestaña de usuario en la pestaña de usuario nosotros encontramos encontramos dos dos campos muy importantes la primer campo es la cuenta de miembro la cuenta de este miembro te indica en tiempo real obviamente qué tipo de membresía tienes en tgu aunque sea una membresía aunque sea una membresía de pago de gratuita vas a tener la vas a tener reflejada aquí y vas a tener aunque sea de cero dólares la factura referente a tu membresía de acuerdo entonces en el momento que queremos hacer una grade a una membresía diferente en cuanto hemos comprado nuestra membresía en la tienda online de tq en el carrito obviamente todas las informaciones referente a nuestra membresía se va reflejada aquí se ve reflejada aquí tenemos también la pestaña de advice o la pestaña de advice or vamos a advice or advice or area en la pestaña donde la persona que decidan recomendar tq como un amigo recomendar tq a un colectivo etcétera toda la persona que se van a registrar se van a van a estar presente aquí en este panel de afiliado en este panel de afiliado nosotros encontramos elementos muy importantes como la url con nuestro enlace de afiliado la encontramos aquí en affiliate url esta en mi enlace de afiliado lo único que tengo que hacer es copiar el link y poderla compartir en las redes sociales aquí también encontramos la url de la landing page que hemos decidido comprar a lo mejor para negocio para el ento dentro de tq y la vamos a tener reflejada aquí para tener la mano y poderla compartir tenemos varias pestañas muy interesantes de estatística de gráfico pero la más importante son obviamente la de referidos aquí vamos a encontrar la persona que se han unido a tq gracias a nuestro código de afiliado en esta pestaña de referal es muy importante subrayar que vamos a tener vamos a tener un una referencia aquí no vamos a encontrar el nombre de la persona el nombre de la persona aquí tenemos por ejemplo tres uno ocho siete tres uno ocho el nombre de la persona lo vamos a encontrar aquí en detalles vale en detalles sí que vamos a encontrar la persona que se ha registrado el nombre para poder obviamente contactar con él darle la bienvenida a tq y darle todas las indicaciones que ellos mismos necesitan para poder tener una experiencia de usuario óptima dentro de tq entonces eso lo vamos a ver en más detalle en otros vídeos tutoriales aquí vamos a hacer una panorámica de todo lo que podemos tener en tq entonces hemos visto advisor y también en esta pestaña tenemos los enlaces de interés los enlaces de interés son la landing page que nosotros utilizamos para promocionar tq para promocionar a lo mejor gracias a los eventos poder invitar a personas los eventos poder invitar a personas registrarse como fans aquí tenemos uno cuánto enlace que podemos utilizar sin ningún tipo de inconveniente de acuerdo en esta pestaña también tenemos la posibilidad de cambiar la contraseña tenemos la posibilidad de hacer el logout vamos a la mal corazón de tq que la pestaña de comunidad en la pestaña de comunidad tenemos la el primer campo que actividad que es actividad de tq en la actividad prácticamente es el muro donde nosotros podemos publicar la información que deseamos compartir referente obviamente a nuestro servicio nuestro producto a los talleres a la masterclass que podemos facilitar a contenido de interés para la para nuestra comunidad de emprendedores y profesionales y funciona como si fuera un grupo de un el muro de facebook por ejemplo podemos publicar vídeo podemos publicar foto podemos publicar enlace podemos trabajarlo como o como como le he dicho como si fuera un muro de una red social normal estamos hablando de una red social pequeñita en el interior de toga united para ayudar a los miembros a tener una conexión muy fácil y para ayudar a los miembros poder publicar su contenido su producto su servicio para que la comunidad lo pueda conocer ok en esta en esta en ese sector en esa perdona en este campo de actividad vamos a tener la posibilidad también de poder filtrar lo que queremos ver porque a lo mejor no nos interesa ver todo lo que hay todo lo que se mueve dentro de tq y lo podemos filtrar en este campo a lo mejor queremos información sobre solo de nuevo usuario de los grupos de algún grupo etcétera de nuestros amigos lo podemos filtrar tranquilamente aquí de acuerdo entonces esa sección es muy importante para poder publicar la lo que queremos transmitir a la comunidad la segunda pestaña que encontramos en la pestaña de miembros la pestaña de miembros obviamente no dice los miembros que hay en tgu y nos nos permite visualizar su su perfiles ok entonces en ese momento hay 316 miembros registrados en tgu y lo vamos a poder visualizar así con las informaciones que ellos han decidido compartir con la comunidad de acuerdo hay personas que comparten eh una información básica ok por ejemplo israel y hay personas que comparten una información más amplia con su biografía con su dato de interés con su sector etcétera 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 cada uno decide la información que quiere que los demás vean obviamente yo cuando estoy aquí puedo hacer clic en el perfil para ir a visualizar aún más detenidamente la información de gino y poder decidir si enviarle un mensaje público un mensaje privado y poder contactar con él de acuerdo una cosa muy importante de este directorio es que si yo aquí quiero buscar persona por país lo que hago es por ejemplo poner uruguay darle a la pita y eh obviamente el sistema me va a hacer visualizar la persona que están registrada en uruguay y así como en algún país o algún en otro país o así como en alguna ciudad aquí hay en este campo dos cosas aún eh que merece la pena subrayar la mapa de miembros podemos también haciendo clic en más se va a abrir más podemos ver los miembros según su ubicación esta ubicación nosotros la vamos a tener visible siempre cuando hayamos configurado correctamente en el perfil personal eh la ubicación ok si le hemos puesto eh si lo hemos puesto como o como se tiene que hacer vamos a ser visualizado aquí vamos a agrandecer un poquito eso vamos por ejemplo a ver en España vamos a ver que a a Granada tenemos a ver a su lechero a Murcia tenemos José María Ferrer etcétera vale lo vamos a tener lo vamos a tener eh podemos visualizar los miembros también por eh ubicación en el mapa de acuerdo y otra cosa muy importante es el campo de búsqueda avanzada en el campo de búsqueda avanzada en el campo de búsqueda avanzada yo puedo directamente eh buscar una persona por su sector de actividad o por su profesión voy a hacer un ejemplo si yo aquí pongo eh salud fitness y bienestar y le voy a dar filtro sin añadir nada sin añadir nada nada más en el como se dice automáticamente el programa me da eh me va a buscar la persona que están interesado en salud fitness y bienestar ok que en este momento son seis miembros ok si yo le voy a dar a eh servicio financiero y voy a a darle en filtro me aparecen cuatro miembros interesado en servicio financiero así que podemos filtrar esta búsqueda también aquí y lo podemos también filtrar por país ok eso es muy muy interesante entonces hemos visto actividad miembros vamos a ver la pestaña de grupos cuando vamos a hacer clic en la pestaña de grupos aparecen todos los grupos aquí eh que son público ojo en este caso hay treinta y tres grupos y aparecen lo aparecen tus grupos los grupos que estás siguiendo los grupos en los que estás participando tanto los grupos que has creado tú como los grupos que has decidido seguir y también obviamente hay una pestaña de crear un grupo que te da la posibilidad de crear tu grupo y de invitar a personas a participar en ellos ok también tenemos una pestaña de foro la pestaña de foro es obviamente vamos a encontrar los foros de y podemos decidir de que ver si hay algo que nos interesa para poder obviamente comentar y para para poder dar nuestra nuestra opinión ok entonces la pestaña comunidad es la pestaña que nos da la posibilidad de eh conectar con el corazón de que tenemos también los círculos privados que son los círculos privados los círculos privados son eh grupos porque se que se configuran siempre como grupo pero eh que están eh dirigido hacia colectivos que están dirigidos hacia eh personas que quieran trasladar su propia comunidad a TGU y también están dirigidos a aquella persona que crean su propio círculo privado de profesionales dentro de TGU con los cuales poder generar networking por lo cual con lo cual con lo cual poder tener confianza absoluta en poder abrir su cartera de contactos de acuerdo entonces otra pestaña muy interesante obviamente la pestaña de eventos que vamos a visualizar en esta pestaña de eventos vamos a visualizar todo los la reunión la masterclass los seminarios eh lo el taller literario literario todas las actividades de nuestros miembros entonces es un calendario de reuniones y cuando vamos a hacer clic en uno de ellos por ejemplo vamos en el calendario del vamos en Twitter colaborativo cuando vamos a hacer clic aquí tenemos obviamente la posibilidad de podernos registrar en la reunión y poder acceder a ella directamente directamente desde aquí desde el botón de participar en la reunión ok entonces es un es un espacio de eh donde donde visualizar todos los eventos que eh han promocionado los miembros de TGU y los eventos corporativos de TGU siempre en evento hay una pestaña muy importante que la pestaña de reserva tu sala si eres un miembro premium ok y eres una persona que tiene eh que tiene que tiene contenido para ofrecer a la comunidad que quiere ofrecer que quiere que la comunidad conozca su producto o servicio que quiera conseguir más clientes que quiere conseguir más socios para su actividad obviamente tú tienes la posibilidad como miembro premium de poder reservar tu canal interactivo ok y eh después junto a TGU organizar este evento y promocionar este evento obviamente una vez que lo hemos configurado confesionado aquí en tus meeting tendrás una pestaña eh eh tendrás las pestañas de todos los meetings que tú has organizado y TGU se va a encargar junto a ti de poder organizar este evento de acuerdo tanto como banner publicitario como 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 también compartirlo en las redes sociales ok entonces ese es un trabajo que vamos a hacer después que tú nos ha dado que tú nos ha enviado tu solicitud de reservar tu canal interactivo siempre cuando sea un miembro premium de TGU tenemos la pestaña de proyecto que una pestaña muy muy interesante donde si queremos podemos eh crear nuestro proyecto y agregar personas eh para que formen parte de este proyecto entonces tu proyecto obviamente un proyecto privado yo no invito personas que obviamente no no son proyecto público el proyecto siempre privado para que nadie pueda entrar a ver lo que tú estás haciendo excepto la persona que tú invites ok eh en otro video tutorial vas a ver cómo se se hace un proyecto cuáles son las herramientas que tiene dentro del proyecto y cómo seguirlo y cómo agregar personas eh en la pestaña blog obviamente te invitamos eh te invitamos a que nos digas eh quién eres te invitamos a que no pueda compartir contenido de valor tienes a tu disposición un blog ok este blog eh para en para compartir un artículo una entrada lo vas a hacer directamente aquí en un blog artículo vas a bueno lo vamos a poner en español eh vas a poder eh escribir tu artículo de blog y los artículos de blog más interesantes lo que nosotros pensamos que puedan eh que puedan eh que puedan ser más impactante para la comunidad además de encontrarse y de quedarse aquí en los blog de TQU nosotros lo vamos a también a duplicar perdón lo vamos a duplicar en nuestra web corporativa así que te invito a escribir tu artículo de blog a compartir contenido interesante para la plataforma tienes un espacio a tu disposición para poder compartir con nosotros una pestaña muy interesante la pestaña de recursos y la pestaña de recursos vamos a encontrar vídeos tutoriales de cómo funciona la plataforma eso es muy muy interesante eh obviamente lo vamos actualizando a medida que vayamos eh creando esos tutoriales como este por ejemplo y lo vamos a añadir a lo en esta sección para que todo el mundo pueda eh educarse en cómo utilizar correctamente la plataforma y en recursos siempre tenemos una pestaña que eh los invito a lo invito a a entrar porque nuestra biblioteca la biblioteca de TQU básicamente es una biblioteca donde nosotros vamos a recomendar libros obviamente de desarrollo personal de crecimiento etcétera y eh lo podemos comprar directamente desde la página eh estamos conectados obviamente con Amazon ustedes si quieren comprar padre rico padre pobre lo único que van a hacer hacer clic aquí y obviamente ir a la página de a la página de Amazon y poder comprar en toda 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 tranquilidad de acuerdo así que tenemos también esta esta este recurso disponible para miembro que la sesión de la biblioteca de TQU la última pestaña pero no por esto eh menos importante es la pestaña de soporte eh estamos eh estamos en eh eh desarrollo vale estamos eh empezando pedimos ayuda a nuestro a nuestro amigos a nuestro miembro para que para que nos digan lo que funciona lo que no funciona y en esta pestaña de soporte nosotros lo que podemos hacer obviamente es eh lo que podemos hacer es abrir un ticket soporte que es un ticket soporte que es un ticket soporte es una sugerencia que hacemos a TQU para indicar que hay alguna cosa que a lo mejor no funcionan muy bien vale vamos a vamos a abrirla para enseñarle cómo cómo redactar un ticket soporte es algo muy muy sencillo aquí tenemos tenemos nuestro centro y lo que vamos a hacer es abrir un abrir un ticket soporte vamos a ver cómo se hace digamos digamos que se cargue voy a abrir un ticket aquí en automático aparece nombre y correo electrónico vamos a indicar la categoría por ejemplo no funciona algo en miembro el asunto no puedo visualizar x cosa y una descripción un poquito más detallada del problema vamos a decir que no somos robot acepto los términos y enviamos el ticket en el momento que hemos enviado el ticket vamos a recibir un número de ese ticket y estamos contestando a ese ticket en un tiempo de cuarenta y ocho horas vale así que le eh invitamos eh calurosamente a que nos inviten sugerencias de la de la cosa que sabemos que hay que hay que todavía tenemos que perfeccionar en la plataforma y eso lo van a hacer en total en total en forma totalmente automática dentro de la de la pestaña de soporte ok entonces amigos hemos visto eh cuáles son los aspectos fundamentales de TQU en los siguientes video tutoriales vamos van a encontrar eh eh algo más específico como crear un grupo como configurar mi perfil profesional etcétera entonces espero que le haya gustado este video tutorial y nos vemos en los próximos video chao chao